Estos son los niños de México. Estaba medio agarrando pescaditos y luego agarro muchos. Me voy a casar con mi novio, va a tener hijos, voy a trabajar. Y desde siempre, Leche Nido les ha asegurado las proteínas para crecer en mente y cuerpo como ellos lo merecen. ¡Es mi oro! ¡Mi papá era trabajador! Y mi papá es nuevo trabajador. Con Nido, prepárenlos para el futuro. Además, mi mamá es doctora.